Hola, soy Belén, bienvenidos a mi canal. Esta vez os traigo un jaboncito para piernas cansadas. Vamos a utilizar glicerina transparente, aceite esencial de menta, aceite esencial de lavanda, tenéis también aceite esencial de romero, colorante, color verde menta, es opcional y además podéis elegir el color que queráis, y coco, manteca o aceite de coco, un poquito de alcohol de 96, y vamos a empezar por trocear la glicerina. Vamos a utilizar 250 gramos de glicerina, después en la descripción del vídeo os pondré la receta para los 250 gramos y 500 gramos de glicerina. Troceamos bien, todo lo que podamos, así. Cuanto más lo trocéis, mejor. La glicerina esta va al baño María, como todos los jabones que estamos haciendo hasta ahora. Ya la, al ir al baño María va mucho más controlada la temperatura, la que se calienta. Y es más uniforme, no, es más difícil que llegue a quemársenos. Ahí aprovechando todos los trocitos. Bien, hemos vuelto ya con la glicerina fundida. Ya veréis que los pasos que van a continuación son nada sencillísimos. Vamos a echarle la mitad de una cucharadita, de una cuchara pequeñita. Estoy haciendo a ojo, es la mitad de un poquito más. Puedes echar casi la cucharadita. Casi, casi. La mitad o tres cuartos. Vamos a ayudarnos de la espátula para soltar la manteca de coco. Así, aprovechando todos los restos de manteca. O sea, que se nos vaya fundiendo junto con el jabón. Y vamos a retirarlo ya del fuego. Bien, el uso de este jabón es, al final del día, mejor, masajeando suavemente las piernas para disfrutar de una sensación refrescante y relajante. La menta y el romero ayudarán a aliviar la pesadez, mientras que la lavanda proporcionará un toque calmante. Vamos a echarle una gotita de colorante, solo una. Puedes echarle más o menos, pero yo quiero que quede bien transparente. Así que con una por ahora me llega. Y ya os digo, es opcional totalmente el colorante. Ahí removemos bien. Ya está. Vamos a ir echándole las esencias, que como siempre, las esencias, aceites esenciales, se echan fuera del fuego. Fuera de estar el recipiente al fuego. Bien, le estamos echando aceite esencial de menta. Y hemos echado cinco gotitas. Ahora de romero. Y de romero también son cinco gotitas. Para 250 gramos de glicerina. A ver. Este le cuesta un poquito más salir las gotas. Ahí. Y ahora la lavanda. De lavanda. Vamos a echar solo, a ver, para 500 gramos son cinco. Para 250 voy a echar tres. O dos y media, tres. Las puede asumir las tres gotitas. Así. Removemos ahora todo bien. Sin crear burbujas en el jabón. Así. Ahora vamos a verterlo en los moldes. Vamos a echar primero, pulverizar con alcohol de 96 dentro de los moldes. Y qué decir también de este jabón. Que es ideal para personas que están mucho tipo de pie. Sufren de piernas cansadas después de largas jornadas. Y bueno, eso nos ayuda, sobre todo al terminar la jornada. Vamos vertiendo en cada uno de los moldes. He escogido este por variar un poquito. Pero también es el molde que os dé la gana. No tenéis que hacer el que compraros este específicamente. Ya una vez hemos vertido el jabón. Voy a añadirles una gotita más a cada jaboncito. Solo una gotita de colorante. Y lo voy a remover un poquito con un palillo. Sin que se mezcle del todo. Y la última gotita. Ahí. Ahí con el palillo. Ya veis, no lo remuevo mucho. Ahí un poquito. Así. Va a darle un toquecito diferente. Bien, y volvemos a echarle el alcohol. El spray de alcohol por encima. Para que no nos salgan burbujas. Ahí. Bien. Ha enfriado. Ha estado toda una noche. Veis que hay diferencia de color. Lo malo que después no se va a notar tanto. Dada la vuelta el jabón. Estiramos bien el molde. Para que no salgan bien los jaboncitos. Y aquí tenemos. Veis. Desde la parte de arriba no se ven bien esas aguas. Que le he querido hacer con... Al final con la gotita de colorante. Pero bueno. Quedan bien. Es un color. Además este el verde es un color relajante. Ideal para este jabón. Y aquí tenéis el resultado final. Espero que os haya gustado la receta. Es súper fácil. Y ya sabéis. Darle un like. Suscribíos. Si aún no lo habéis hecho. A mi canal. Dejarme en comentarios lo que os dé la gana. Y nos veremos próximamente. Con... Pues mira. La semana que viene. Seguramente sea una velita. Vamos a ir intercalando velitas y jabones. Muchas gracias y chao.